Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Walavit y hoy les voy a estar hablando de la prueba de Lohar que es el evento que no sólo es la única forma que tenemos de desbloquear a Lohar sino que también nos va a dar un montón de recompensas que incluyen recursos, aceleradores y hasta gemas y llaves doradas. Así que si quieren saber cómo sacar el mayor provecho de este evento están en el lugar correcto. Para aquellos que no lo conozcan Lohar es el mejor comandante dentro de los jungleros esto es, los comandantes que están preparados para matar bárbaros en el mapa. Si recién están empezando probablemente les parezca que matar bárbaros no es tan importante y que sería mejor utilizar los recursos directamente para preparar un personaje o un comandante directamente para la guerra en vez de perder recursos en un comandante para matar bárbaros pero no se confundan porque matar bárbaros es una fuente enorme de recursos y es la fuente principal que tenemos de experiencia para nuestros comandantes. Así que tener a un junglero bien preparado es primordial para poder trabajar en el resto del equipo. ¿En qué consiste este evento? Es simple, es nada más y nada menos que matar bárbaros. Cada vez que matamos a un bárbaro en el mapa nos dan un collar de hueso que viene a ser este acá que no es nada más que un cofre con un nombre un poco más copado. Cuando lo abrimos nos dan unas cuantas recompensas, esas que mencioné antes y dentro de esas recompensas tenemos lo que dice acá las reliquias de Lohar que incluyen arco largo de Lohar y escudo de Lohar. Hay además una lanza de Lohar que acá no la menciono más no sé si la habrán sacado al juego pero sinceramente nunca me tocó ninguna y nunca escuché de nadie que la haya tocado ninguna así que imagino que o la sacaron o todavía no están desbloqueadas. La diferencia entre esos dos ítems o entre esos tres ítems es la dificultad que si bien no son muy difíciles hay una diferencia a considerar entre uno y otro pero bueno, el difícil es bastante fácil. Acá acumulemos unos cuantos de estos cosales de hueso para mostrarles que es lo que nos toca los voy a abrir todos ahora fíjense, 51 mejoras, 51 aceleraciones de entrenamiento 24 veces 50.000 de alimentos, etcétera, etcétera otra vez 41 veces 5 minutos de aceleración de investigación 2 broqueles de Lohar y 17 arco largo de Lohar estos son los que utilizamos para matar a Lohar ¿Cómo se hace esto? simplemente lo utilizamos, ven, este que es un poco más raro nos va a invocar el Lohar un poco más difícil que nos va a dar mejores recompensas utilizamos uno, cuando lo utilizamos eso invoca a Lohar y eso nos da la posibilidad de derrotarlo y conseguir más recompensas dentro de las cuales tenemos la posibilidad de conseguir entre una y tres estatuillas de Lohar o mejor dicho entre ninguna y tres porque suele pasar que no aparece ninguna la única forma de matarlo como pueden ver es con una congregación voy a empezar una para mostrarles como es vamos a ver si hay alguien despierto en mi lanza porque en este momento es un poco temprano la única forma de matarlo es con congregación no por la dificultad porque no es que sea difícil sino porque simplemente el juego así lo requiere porque están intentando que utilicemos el trabajo en equipo para hacer esto ahora lo mejor quiero empezar con los consejos para cómo sacar el mayor provecho a este evento que justamente el primer consejo es que no hagan esto que estoy haciendo yo si justamente lo primero que podemos pensar el primer reflejo que tenemos que solemos tener es en cuanto nos toca uno de estos ítems es utilizarlo y matar a Lohar pero esto no nos conviene para nada nada más y nada menos que por el costo de puntos de acción que esto conlleva fíjense que matar un bárbaro normalmente nos cuesta 50 puntos de acción y armar una congregación nos cuesta 150 puntos de acción por lo cual por cada congregación que hagamos vamos a estar perdiendo la posibilidad de matar a 3 bárbaros y no solo el que le inicie sino todos los que participan así que imagínense que si participan 5 personas de la alianza dentro de la congregación ya son 15 bárbaros más que se podrían haber matado y son 15 posibilidades más de obtener estos ítems para invocar a Lohar y otros ítems que nos van a dar muchos beneficios también por eso lo que tienen que hacer es durante estos 3 días que dura el evento solamente matar bárbaros y los ítems para matar a Lohar dejarlos para el cuarto día o sea para un día después del evento y a partir de ahí si le empiezan a dar duro algo que me olvidé de mencionar que quería mencionarles es que este evento aparece por primera vez aparece varias veces en el reino la primera vez es a 3 días de empezado el reino eso dura entre el tercer y el sexto día a lo mejor dicho entre el tercer y el quinto día del reino que nos dura este evento la segunda vez en nuestro reino apareció poco antes de que se libere el templo perdido fíjense como para que tengan una referencia fue el mismo día que se desbloqueó la niebla ese mismo día apareció el evento de Lohar nuevamente quiero hacer una aclaración que esto fue casualmente justo el mismo día en que hicieron la actualización que cambió la duración de todos estos eventos del reino por lo cual puede ser que a partir de ahora aparezca en otros días pero más o menos para que tengan una referencia para que sepan que esto aparece digamos unas 6 semanas después del primer evento y sé que en otros reinos apareció hasta una tercera vez pero no sé exactamente cuándo pero aparece en otro momento ahora otras cosas que podemos y que deberíamos hacer para mejorar nuestro rendimiento en este evento es reducir los puntos de acción que es justamente por eso que les digo que nos conviene tener a un junglero preparado los jungleros son los que tienen la rama del árbol de talentos mantener la paz ellos son Lohan que es el mejor de todos Budika que sería la segunda mejor tenemos la francotiradora que es bastante floja en cuanto a a todo en realidad porque es un un comandante avanzado y los otros dos son épicos y después tenemos a Minamoto y a Kaokao todos estos tienen el árbol la rama del árbol de talentos mantener la paz Kaokao o Minamoto no es que sean malos pero no les conviene porque por ser legendarios y por lo que cuesta mejorarlos no solo no solo cuesta esfuerzo sino que también cuesta plata porque estos dos comandantes son justamente dos comandantes que se pueden comprar así que prepararlos para matar bárbaros sería un desperdicio del comandante estos dos comandantes los podemos utilizar para cosas mucho mejores por eso es importante que tengan y que preparen a Lohan y en lo posible si lo mejor es arrancar en un reino desde el primer día o desde uno de los primeros días y aprovecharlos desde ese momento ya que Lohan sea uno de nuestros primeros comandantes ya que nos va a dar mucho beneficio más adelante si lo empezamos a sacar y si lo y si lo mejoramos recién cuando tenemos entre 6 y 8 semanas de juego ya vamos a haber perdido un montón de experiencia y un montón de recursos que podríamos haber ganado si lo hubiésemos tenido desde el principio ¿qué es lo importante de esto? el árbol de talentos de Lohan tiene un montón de beneficios que se activan cuando cuando atacamos a bárbaros y a otras unidades neutrales como este por ejemplo que aumenta el daño al ataque normal generado a bárbaros otro error de traducción como siempre aumenta el daño del ataque normal generado a bárbaros y otras unidades neutrales y así tenemos un montón pero esto no es lo principal porque le digo que es importante sino que tenemos otras cosas como este que nos da un 15% de bonificación de experiencia para los dos comandantes para el primario y el secundario este que nos da una bonificación de recursos que nos da 15 paquetes de recursos cede nivel 1 y la otra que es la mejor que es la que me interesa en este momento es esta que al tener la mejorada nos reduce el costo de puntos de acción en 10 puntos o sea que por matar un bárbaro ya vamos a tener no solo en vez de costarnos 50 puntos nos va a costar 40 y para armar una congregación nos va a costar 140 en vez de 150 fíjense acá terminamos la congregación le ganamos al ojar y nos tocó nos tocaron 2 tetrullas del ojar 10 gemas más aceleraciones y 150 mil de alimento o sea nada mal si no me equivoco justamente tengo para mejor una habilidad me tocó la 4ta habilidad en fin lo siguiente que podemos hacer para reducir los el costo de puntos de acción es no dejar que nuestras tropas vuelvan a la ciudad en este caso puse escipión pura y exclusivamente porque es el comandante que estoy mejorando además que da unas cuantas bonificaciones interesantes es el comandante que estoy mejorando y es el que quiero que reciba más experiencia ¿por qué les digo que tenemos que hacer que las tropas no vuelvan a la ciudad? muy simple cada vez que atacamos a una segunda a otra unidad de bárbaros sin que las tropas vuelvan a la ciudad que oportuno el costo de puntos de acción se reduce en dos o sea que ahora les voy a mostrar en cuanto termine de vencer a este bárbaro este de acá me costó 40 el próximo me va a costar 38 termino la guerra termino la batalla le pongo a acampar y voy al otro bárbaro fíjense costo de puntos de acción 38 en vez de 40 la próxima me va a costar 36 34 32 y así hasta llegar a 30 y se va a quedar en 30 por más que matemos a 100 bárbaros uno tras el otro siempre se va a quedar en 30 sabiendo esto tenemos que tener en cuenta varias cosas que nos pueden ayudar a que nuestro ejército siga adelante y que no tengamos que volver lo primero es que para este evento no para todos los eventos de bárbaros pero para este sí no nos importa que nivel de bárbaros vamos a estar matando sino que nos importa la cantidad por cada por cada bárbaro que tengamos fíjense nos toca nos dan un collar de huesos ese collar de huesos es siempre el mismo sin importar el nivel de los bárbaros así que vamos a seguir matando bárbaros este me va a costar 36 36